X-Men Apocalipsis Estamos en Egipto, en el Valle del Nilo, donde se produce un ritual en el que Apocalipsis cambiará a un cuerpo más joven que tiene la habilidad de regenerarse y podrá ser joven para siempre. Mientras tanto, vemos fuera a Samuel L. Jackson Blanco. Un grupo de egipcios quieren sabotear el ritual e impedir el cambio de cuerpos. Pero cuando vemos que se cambian los cuerpos, ¡mira qué cara! Sigue siendo viejo, un poco menos que antes, pero viejo, ¿dónde está tu juventud? Ahora saltamos a la actualidad. Parece que se realizan peleas clandestinas y llega el turno a Rondador Nocturno, el cual no puede escapar porque está encerrado en un baúl conectado a la electricidad. Vale que no pueda escapar, pero que alguien me diga cómo es posible que pueda respirar. Yo no veo agujeros ni rendijas abiertas. Mientras lucha contra Ángel, Ray Ben corta la electricidad de la jaula para que Rondador pueda teletransportarse y escapar de ella. Sí, aquí vemos que lleva un conjunto sexy. Y luego la vemos que ha cambiado de ropa. Sí, ya sé lo que diréis alguno, que ella puede cambiar de ropa con sus poderes. Pero ¿para qué cambiar de ropa si nadie la anda buscando? Y en un sitio donde está lleno de gente. ¿Y si alguien la ve? ¿Qué? Ah, y en ningún momento se ve que pueda usar su poder para cambiar la ropa. Vamos, que es un error de continuidad, sí o sí. Ray Ben se acerca a Rondador para escapar de allí. Y se teletransportan a la calle. Pero, ¡un momento! Rondador nocturno solamente se teletransporta a lugares que ha conocido antes o que puede ver. Entonces, ¿cómo se teletransporta a ese callejón si seguramente nunca lo ha visto? ¿Y si por algún casual pasa alguien por ahí y se teletransporta encima? El hermano de Cíclope lleva a Scott a la escuela del profesor Calvicie. Ah, no, Pimpinelo, que es que aquí todavía no es calvo. Menudo lío tienen montado con las películas de X-Men. Y hablando de eso, según Wolverine Orígenes, el profesor Bombilla y Cíclope se conocieron de otra forma. ¡Estáis volviendo locos a los fans! Moira descubre los restos donde quedó sepultado Apocalipsis, entra en el túnel y tras caminar unos metros se queda acechando tras unas rocas. Entonces, cuando un rayo de sol ilumina la pirámide, Apocalipsis despierta. ¿Con la cantidad de gente que entra ahí dentro y hasta ahora no ha llegado la luz del sol? ¿Tampoco cuando excavaron el túnel? No vamos a comentar nada sobre que Apocalipsis siga vivo después de miles de años sin comer ni beber. ¡Es ciencia ficción! El despertar Apocalipsis pone en alerta a todo el mundo, sobre todo a Xavier. Como a este lado del mundo es de noche, mientras Moira va a salir del túnel, todos se despiertan. Xavier pide calma a sus alumnos, va a ver a Fénix, le lee la mente, se va a la sala de cerebro, se conecta a cerebro y localiza a Moira. ¡Pero cuánto coño ha tardado en salir del túnel! ¡Media hora! Recordemos que el túnel era de unos pocos metros. Los policías han encontrado a Magneto y retienen a su hija. Este se entrega y madre e hija se abrazan. Entonces, la hija se pone nerviosa y comienza a usar sus poderes. De repente, un policía, casi sin querer, dispara una flecha que atraviesa a las dos y las mata. ¡Pero qué casualidad, por Dios! ¡Una flecha que va sin fuerza, atraviesa a las dos y las mata! Apocalipsis conoce accidentalmente a Tormenta, una joven ladrona, pero parece que prefiere ver la televisión. Ya es casualidad que nada más salir a la calle se encuentre a una mutante. Pero lo mejor es esto. Con solamente tocar la televisión unos segundos, ya conoce toda la historia del mundo, pasado y presente. ¡Realismo! Apocalipsis recluta a Tormenta como uno de sus jinetes del Apocalipsis y se le pone el pelo blanco. ¡Le pone el pelo blanco! Y entonces, Tormenta ya es mala y se convierte en un jinete... Pues porque sí. Muy lógico todo, claro. Luego se volverá buena, pues también porque sí. Venga, aquí cambio según me sale de los cojones. Psylocke se interpone en el camino de Apocalipsis, pero de repente, éste hace aumentar su poder. Pues nada, otra que se une al malo de los Power Rangers. Y todo porque ahora la mariposa la tiene más grande que antes. ¡Parece que a la gente le da igual unirse a locos asesinos! Apocalipsis encuentra a Ángel, borracho y con una de sus alas destrozadas. ¡Le da unas alas de metal y ¡eh! Otro al que ha convencido, y que también es malo, desde luego. Las motivaciones de los personajes para unirse están muy trabajadas, ¿eh? Cuando Magneto está a punto de matar a todos sus compañeros de trabajo, aparece Apocalipsis y hace el trabajo sucio por él. Para convencerlo, lo lleva a Auschwitz. ¡Mata a todo el mundo! ¡Le dice que vaya con él! ¡Y va! ¡Con dos cojones! ¡Se va con un asesino con superpoderes! ¡Pues porque sí! ¿Y cómo cojones sabe lo de Auschwitz? ¡Ah, claro! ¡Pues porque tocó una televisión durante unos segundos! ¡Es verdad! ¡Vaya agujeracos de guión, por Dios! Peter ve en la televisión a su padre y el pobre está amargado. Ya que... Quiere hacer algo. De repente aparece la madre y el Rubius este del todo a 100 disimula como si estuviera jugando a Miss Pac-Man. ¡Pero cómo ha conseguido esa puntuación en unos segundos! ¡Tenía la máquina en pausa! ¡Y cómo es capaz de pausar una recreativa de los 80! Xavier usa cerebro y localiza Magneto, el cual se aleja disimuladamente para hablar con él. ¿Para qué necesita hablar Magneto si Xavier puede leer lo que piensa? ¡No le haría falta! Por cierto, da unos pasos, pero en el cambio de plano se ha alejado como 20 metros. ¡Qué piernas más largas tienes, Magneto! Apocalipsis se da cuenta de todo y a través de Xavier usa el cerebro, mientras el resto, en lugar de ayudarle, se quedan mirando. Y ojo, ojo con lo que hace Apocalipsis. Consigue contactar con todas las personas del mundo que están autorizadas para lanzar misiles, y consigue que los lancen. Entre las millones de personas en el mundo, ha descubierto quienes son capaces de utilizar este tipo de armas, controlar sus mentes y hacer que les obedezcan. Da igual en el idioma que sea, y además lo hace en unos segundos. Una cosa es ciencia ficción, pero esto ya es demasiado. Apocalipsis y sus jinetes, que se llevan a Xavier ante la pasividad de los X-Men. Cuando el hermano de Cíclope reacciona, ya es tarde, y dispara cuando han desaparecido. Casualmente, detrás de la puerta hay algo que explota al contacto con el disparo, y todo sale por los aires. La onda expansiva debería haber empujado al hermano de Cíclope hacia atrás, pero no, simplemente desaparece de la película. Pues aquí llegamos a la mejor escena de la película, donde, casualmente, Peter llega en el momento justo que el hermano de Cíclope hace saltar todo por los aires. Peter se coloca justamente delante de la explosión, pero, un momento, ¿no es ahí donde estaba el hermano de Cíclope? ¿Dónde coño está? Durante la escena, Peter disfruta de su música mientras rescata a todo el mundo. Pero si Peter es tan rápido que el tiempo parece que no avanza, ¿cómo es que la música va a velocidad normal? ¿Por qué la música no se oye lentamente? Aparecen los soldados que, con una onda electromagnética, dejan inconsciente a todos, menos a los tres que estaban escondidos. Cíclope, Fénix y Rondador. Al tío este que va tan rápido y que parece que todo transcurre a cámara lenta, ¿no le habría dado tiempo de verlo venir e impedírselo? Ah, pues no. Los tres consiguen meterse dentro del helicóptero, pero descubren que no pueden usar sus poderes porque hay un campo electromagnético que lo impide. Así que, tras irse al helicóptero, todos despiertan a la vez, y ahora ven las estelas de los misiles que se habían lanzado antes de la explosión. Las estelas antes no estaban, pero ahora sí. ¡Magia! Rondador está rezando, Cíclope está llorando, y Jean lo consuela diciéndole que sabe lo que siente. Pero Cíclope le dice a Fénix que ella no puede saber lo que se siente, y esta le responde que sí lo sabe, que ella puede sentir todo. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿no decías que no funcionaban tus poderes por el campo electromagnético en que quedamos, tía? Los prisioneros despiertan, están encerrados y piden explicaciones. En cambio, los que se colaron en el helicóptero están fuera. ¿Nadie de dentro del helicóptero se dio cuenta de que estaban dentro a pesar de que estaban hablando? ¿Y nadie se ha dado cuenta tampoco de cuándo y cómo han salido? De repente, topan con una especie de prisión acorazada, y deciden liberar al que está dentro, pues porque sí, sin pensar si es peligroso para ellos o no. Y aquí tenemos el cameo forzado de Wolverine, que tenía que aparecer en la película, pues porque sí, para que más gente vaya al cine pensando que saldría más tiempo. ¡Qué forma de engañar a la gente, por Dios! Jean Grey calma a un enfurecido Wolverine y además consigue devolverle parte de sus recuerdos. Como todos sabéis, en películas anteriores, estos no se conocieron así. Pero bueno, que Bryan Singer pasa de todo y esto es lo que hay. ¡Hala! Si no te gusta, cámbiate a DC, que son más realistas. Mientras Apocalipsis construye una pirámide, nuestros héroes liberan a los rehenes y se disponen a escapar juntos. Le preguntan a Bestia si será capaz de pilotar el jet. Él responde que puede, que sí, sin antes ver los controles ni nada. Sí, pues porque sí, es adivino el chaval. Además, se encuentran unos trajes que están ahí en medio, que les quedarán perfectos, como si estuviesen hechos a medida. Lo normal sería que los trajes estuvieran en el vestuario para que los soldados se cambiaran, pero no, están ahí, junto al jet. Los X-Men aparecen para detener a Apocalipsis y a sus jinetes. ¿Lo conseguirán? Pues no lo sé, porque ahora son muy, muy, muy malos y no les importa destruirlo todo y que muera mucha gente. De la noche a la mañana son asesinos sin escrúpulos. Un gran cliché de las películas de superhéroes es que cada héroe se empareje con un villano y las peleas sean uno contra uno. El turno ahora es de Bestia contra Mariposa Mental. Mariposa Mental lleva una katana en una mano y en la otra una espada de energía, pero cambia el plano y... ¿Dónde está la katana? ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Misterios Men! Rondador consigue rescatar al Dr. Xavier mientras Apocalipsis intenta conseguir su poder. Quiere transferir su conciencia al cuerpo de alguien que no pueda mover las piernas. Muy listo no eres, Apocalipsis. Lo mismo, tu poder de regeneración no sirve para curar algo que ya está hecho. ¡Encima lo dejas calvo! ¡Esto es maldad gratuita! ¡Porque sí! ¡Pobre hombre, déjale el pelo al menos! Llega el momento del combate final. ¡Apocalipsis contra todos! Y ahora de repente Tormenta y Magneto son buenos. Ya no quieren destruir el mundo. Ahora han cambiado de idea. ¿Por qué? ¡Pues porque sí! Al final, todos unen sus fuerzas y vencen Apocalipsis. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡No! ¡No me gustan los Vengadores! ¡Soy un X-Men! ¡Pues ahora te llamaré Profesor Calvicie! ¡Calvo! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego!